¿Qué es el festival de Sitches 2018? Creo que Sitches 2018 es un poco el inicio de una etapa después del 50 aniversario que no pretende romper con nada porque vamos a continuar con el festival que tenemos planteado es decir, el festival es el mismo más o menos de estructura, de secciones aunque siempre nosotros tenemos la idea de ir cambiando todos los años de introducir nuevas ideas, de estar muy abiertos al mercado, a las tendencias, a lo que cambia constantemente El horror y el terror moral deben ser amigos Se van a encontrar un festival con muchas formas de entender el fantástico a veces muy tradicionales, muy clásicas y otras muy rompedoras películas que van a chocar incluso, que van a causar polémica eso nos gusta porque hay gente que siempre dice, ¿esto por qué está aquí? porque hay muchas formas de entender el fantástico y algunas de esas formas son a veces muy antigenéricas No quiero que me molestes más Eso nos ha hecho ganar y ganar espectadores es decir, no ser fundamentalistas del fantástico porque el fantástico en sí hoy en día no es fundamentalista consigo mismo es cambiante, es abierto, se va transformando, se va mutando y Sitches como festival especializado en género tiene que jugar a ello ¿Cuánto tiempo sin verle? Es la primera vez que vengo En la época que llevo directores, una de las cosas que me siento, en cierta manera, nos sentimos los que estamos en el equipo orgullosos es de haber descubierto un poco para el gran público, aunque siguen siendo películas de cierta minoría a ciertos directores asiáticos que hoy en día tienen mucha importancia en el Parlamento Internacional Park Chang-buk podría ser el ejemplo clave cuando en Sitches programamos All Boy, una película que se ha convertido en un clásico yo creo que fue un punto determinante de cómo esa nueva ola de cine coreano o de cine japonés ha salido de Sitches y se ha ido descubriendo y últimamente, por ejemplo, me siento bastante contento con el trabajo que estamos haciendo con descubriendo a la mujer directora de género es decir, hemos tenido muchísimas películas estupendas dirigidas por mujeres que era algo poco habitual incluso cuando yo empecé a dirigir el festival no había cine de ciencia ficción o de terror dirigido por mujeres y ahora en los últimos años incluso muchas mujeres han ganado el festival Karim Kusama con The Invitation o Pauline Fergett con Revenge es uno de los últimos hitos de los que yo personalmente me siento muy contento haber roto esa barrera de la mujer que incluso se ha roto a nivel de espectador cada vez más vemos en el festival mujeres jóvenes y de todas edades que son espectadoras y son entusiastas del cine fantástico y vienen a Sitches